¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer esta pieza. Miren qué bonita. Yo he creado esta parte de abajo. Creo que es el único tutorial que van a ver en YouTube de esta parte porque salió de mi cabeza. Miren por la parte de atrás. Si ustedes quieren le pueden poner aquí en la parte de atrás las mismas mostacillas número 8 que le pusimos en la parte de adelante para que se vean las florecitas. O lo pueden dejar de esta manera como quieran se ve fabuloso. Bien, vamos a empezar con los materiales. Miren, vamos a utilizar perlas número 4, mostacilla número 11 en color dorado, mostacilla número 8 en color dorado. Recuerden que todos los colores son a su elección. Vamos a utilizar este capuchón forrado. Ya yo le tengo el video en YouTube de cómo hacerlo. También le voy a dejar en la parte de arriba el link. Hilo Farenline, una tijera y una aguja de bisutería. Bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, ya yo tomé aguja enhebrada con una yarda de hilo y voy a tomar 4 perlas número 4. 4 perlas número 4 y las voy a estar llevando al final del hilo. Miren. No hay que hacer el enfoque, mírenlo acá. Las voy a estar llevando al final del hilo y luego que tengamos esto, voy a pasar por cada una de ellas, desde la primera que coloqué, hacia la secuencia que tiene el hilo. Vamos a hacer el enfoque. Bien, vamos a pasar por cada una de las perlas. Luego que hagamos esto, simplemente vamos a hacer unos nuditos simples. Bien, luego que hagamos estos nuditos simples. Entonces, vamos a pasar a la perla que me queda enfrente de donde he hecho los nuditos y aquí es que vamos a empezar a trabajar. Vamos a estar tomando ahora, ven, ya yo me dejé del nudito y me coloqué en una de las perlas. Ya que yo esté acá, vamos a tomar ahora 3 perlas número 4. 3 perlas número 4 y voy a entrar mi aguja por el lado contrario a donde sale el hilo en la perla. Miren, mi hilo sale de este lado, yo voy a estar entrando del lado contrario. Y voy a formar otro cuadrito de 4. Voy a posicionarme movilizando mi aguja por las perlas hasta colocarme en la perla que queda frente al trabajo que yo acabo de hacer. Miren, voy a seguir esta secuencia y de esta manera voy a hacer 7 numeraciones, o sea, 7 cuadritos de perlas. De 3 perlas vamos a ir colocando hasta llegar a 7. Bien, ya que tengamos 7 grupitos de perlas colocadas, yo voy a posicionarme, no al final, sino en la perla que está antes del final, en esta. Que me queda como en la parte de los lados. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una secuencia de 7 grupitos colocando de 3 perlas en 3 perlas, entrando por el lado contrario de la misma y mirenlo acá. Ven, acá se me va a formar esto, miren, se me va a formar acá una florcita, vamos a decirle florcita, la cual yo debo cerrar para que mi trabajo tenga más fuerza. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a pasar por las perlas hasta colocarme en una donde yo pueda cerrar el trabajo. Ven, yo voy a entrar por esta para ya cerrar esta parte de mi trabajo y ya esa parte estaría cerrada. Mirenlo acá, entonces me voy a dirigir por las perlas hasta volver nuevamente a donde yo estaba para seguir mi secuencia de florecitas. Voy a ir entrando por las perlas hasta colocarme nuevamente en la perla que sigue la secuencia. Recuerden que vamos a hacer 7 florecitas en este caso. Yo sigo caminando hasta llegar a la que me corresponde, que es la que me queda frente al trabajo. Que es esta de acá. Ven, en esta es que yo me voy a colocar. Luego que yo me coloque en esta, voy a seguir la secuencia de florecitas hasta llegar a 7. Lo mismo que hicimos acá, pero ahora lo vamos a hacer acá hasta llegar a 7. Y luego lo vamos a hacer acá. Si ustedes quieren pueden hacer este arete, ya no sea en forma de triángulo, lo pueden hacer en forma de cuadrado, haciendo los lados del mismo tamaño. O lo pueden hacer en forma de un rectángulo, colocándole algunas florecitas más. En dado caso que ustedes lo quieran hacer, en otra manera que no sea triangular. Miren, yo sigo lo mismo que había hecho anteriormente. Me voy colocando nuevamente en la perla que sigue la secuencia, que es la que me queda al frente del trabajo. Ven, yo tengo que caminar hasta llegar acá. Y aquí vamos a trabajar hasta tener 7. Miren, yo acá ya tengo las 7, la línea de 7 florecitas. Y ahora voy a hacer otra línea de 7 para unir. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Me voy a colocar, no en esta perla que fue donde terminamos el trabajo, sino en la perla que me queda al lado, para seguir la secuencia hacia abajo. Mirenlo acá. Yo me coloco acá en la perla y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos hasta ahora, lo vamos a hacer acá. Este arete es súper fácil, sumamente fácil. Vamos a estar cogiendo de 3 perlas y vamos a estar entrando del lado contrario de donde sale el hilo. Y vamos a seguir una secuencia hasta tener 7. Recuerden que acá se le va a formar nuevamente esta florecita de esta parte. Disculpen ese ruido. Y tenemos que cerrarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a caminar por las perlas hasta que yo me coloque en un lugar donde yo pueda cerrar esta parte. ¿Ven? Yo me estoy movilizando por este lado porque quedé frente a la perla y no podía cerrarla. Entonces, tuve que movilizarme por unas cuantas hasta llegar al punto donde yo pueda cerrar mi trabajo. Miren, por ejemplo, acá ya yo no puedo porque no me permite cerrarlo. Entonces, tengo que movilizarme hasta colocarme en la perla que me queda una frente a la otra. Así tampoco lo podría hacer. Miren, de esta manera, si yo lo hago, ¿ven? Quedaría por fuera y no lo podría cerrar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que movilizarme a una perla donde yo pueda cerrar el trabajo con este lado. Entonces, yo voy a seguir caminando. Eso se lo mostré para que ustedes vean que si no lo hacen así hasta quedar frente a frente, no le va a funcionar. Va a quedar un hilo que se va a estar viendo y eso no es lo que queremos en el trabajo. Entonces, miren, ya yo acá estoy movilizándome hasta quedar frente a frente en las dos perlas que están abiertas. Me coloco en esta y ahora sí, vamos a cerrar de acá hacia acá. Miren qué fácil. Ya yo acá cerré y ahí uní mi florecita. Y ahora me voy a posicionar en esta que me queda enfrente para continuar la secuencia de florecitas hasta obtener siete. Como les dije, miren, ustedes pueden hacer el trabajo cuadrado. En dado caso, ustedes pueden seguir acá y cerrar para hacer un cuadrado. O también pueden hacerlo en forma de rectángulo. Miren, yo acá hice mi secuencia. Pero en este lado yo no coloco siete, sino que coloco solamente seis. Y cuando yo lo una acá, voy a colocar una florecita más que me va a dar el número siete. Bien, como les decía anteriormente, miren, acá yo voy a unir. Esta fila que yo hice solamente tiene seis, miren. Seis secuencias de perlas. Entonces yo voy a unir punta con punta. Mirenlo acá. Yo estoy uniendo punta con punta. Pero yo tengo que movilizarme. Como anteriormente les dije, tengo que movilizarme por las perlas para cerrar totalmente el círculo. Entonces yo voy a tomar ahora, miren, dos perlas nuevamente. Y voy a cerrar acá. De acá, donde estoy, hacia el otro lado. Disculpen que se me cayeron esas perlitas. Vamos a entrar por el lado contrario de la perla por donde salí. Es bastante fácil, como les dije anteriormente. Yo estoy colocando dos perlas y estoy entrando por el lado contrario. Entonces ya yo acá estoy cerrando esta florecita. Y me voy a movilizar por las perlas para poder cerrar la parte de adentro. Que todavía la tengo abierta. Recuerden que eso es un refuerzo que se hace para que las esquinas, cuando el trabajo esté terminado, queden bien reforzadas. Y así el trabajo quede, por decirlo así, quede durito. Y no se movilice o pierda la forma a la hora de utilizarlo. Entonces miren, yo me estoy movilizando por las perlas, como les dije anteriormente. Hasta llegar a una que me permita cerrar esta florecita que acabo de hacer. Mirenlo acá. Yo acá simplemente estoy cerrando mi florecita. Y ya hasta aquí está el esquema completo de cómo se hace este triángulo. Ya que yo tenga el triángulo realizado, entonces yo voy a empezar a colocar las mostacillas. Miren, yo acá tengo todos mis lados donde hay una secuencia como de tres florecitas juntas en cada esquina. Y yo ahora voy con mi mostacilla número 8. Voy a estar colocando de un lado al otro. Miren, mi hilo sale por esta perla. Yo voy a entrar por la perla que me queda enfrente del lado contrario. ¿Ven? Del lado contrario de la perla que me queda enfrente. Y ahí voy a colocar la mostacilla en mi florecita. Miren que bonito se ve. Y esto lo voy a ir haciendo hasta completar todas mis florecitas. Miren. Ahora yo lo voy a hacer en este lado. Yo estoy saliendo de esta perla por este lado. Y voy a entrar del lado contrario de la perla que me queda enfrente. Y así lo voy a estar haciendo hasta completar todas mis flores. Miren que bonito se ve hasta ahora. Esto yo lo voy a estar haciendo hasta completar todas mis flores nuevamente. Salgo de este lado y entro por la misma perla que me queda enfrente. Pero del lado contrario. Y así hasta completar. Miren algo que les quiero mostrar miren. Ustedes están viendo que este trío de florecitas tenemos que rellenarla. Esta florecita que yo tenía acá abajo. Las dos que tenía abajo. Tengo que rellenarla. Y se va a ver como un trío de florecitas en cada esquina miren. ¿Ven? De este lado aquí están todas mis florecitas. Y ahora yo voy a continuar la secuencia. Y en la esquina, cuando llegue a la esquina les voy a mostrar. Ustedes van a ver. Bien, ya acá he llegado a la última esquina. Y miren. Ustedes ven que se formó una florecita que cerramos. Esa florecita también lleva una mostacilla en la parte de adentro. Eso es lo que quería que ustedes vieran. Que todas las formaciones de florecita lleva una mostacilla en la parte de adentro. Y ya que yo he terminado todas mis flores. Ahora vamos con mostacilla número 8. O podemos utilizar dos mostacillas número 11 también si no tienen número 8. Vamos a rellenar todas las filas que tenemos en la parte de adentro de perlas. Ven, vamos a ir colocando una mostacilla número 8 por cada perla. Por cada huequito que hay entre las perlas vamos a colocar una mostacilla número 8. Y así hasta completar todo el triángulo. Miren chicas, algo que quiero que vean, miren. Yo seguí toda mi secuencia hasta que llegué a la florecita del centro. Esta parte aquí no te da espacio para tú colocar una mostacilla. Simplemente vamos a pasar nuestra aguja de un lado al otro sin colocar mostacilla. Miren, solamente eso va a pasar en las esquinas. Luego de esto continuamos colocando mostacillas sin ningún inconveniente. Solamente en las esquinas es que le va a aparecer esta parte donde no se coloca mostacilla. Yo acá he colocado todas las mostacillas de dentro del triángulo. Y me voy a dirigir por mis perlas y mis mostacillas hasta colocarme en la parte de arriba. Ven, y acá en vez de utilizar una mostacilla número 8, la cual también pueden utilizar en esta parte. Yo estoy colocando dos mostacillas número 11. ¿Por qué lo hago? Para que ustedes puedan ver que lo pueden hacer de las dos formas. Bien, yo acá tengo 8 perlas en la secuencia, son 8. Yo me voy a colocar entre las dos perlas que finalizan en número 4 en el centro. O sea, 4 perlas y en el huevo que queda antes de empezar la siguiente 4, ahí es que yo voy a colocar el enganche. Ven, yo acá he colocado dos mostacillas. 4, ahí está la número 4. Entonces, en este espacio que voy a colocar el enganche. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar dos mostacillas. Voy primero a cerrar para colocar las dos mostacillas que quedan en esta parte. Y me voy a movilizar por las florecitas para volverme a colocar frente a esta mostacilla que colocamos. Bueno, miren, yo me estoy movilizando por las perlas y las mostacillas. Tal vez ustedes no, con la explicación no lo entiendan bien, pero al menos lo están viendo y pueden ver lo que estoy haciendo. Miren, yo simplemente me estoy movilizando entre las perlas y las mostacillas para volverme a colocar en la perla número 4. Donde yo voy a poner el enganche. Miren, yo estoy acá, tengo 4 a un lado, 4 al otro y en el centro de esas dos que completan las 4, ahí es que voy a poner el enganche. 4 de un lado y 4 del otro. Y acá voy a poner el enganche. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar una mostacilla número 11 y la voy a pasar por mi cabullón tomando dos mostacillas del mismo. Miren, yo voy a tomar dos mostacillas del mismo y voy a entrar mi aguja. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo simplemente voy a colocar nuevamente ahora otra mostacilla y voy a entrar por la perla que tengo del otro lado, o sea, la que completa la numeración 4 de cada una. Ahí es que yo estoy colocando mi cabullón. Mirenlo acá. ¿Ven qué fácil es? Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar nuevamente por las perlas y las mostacillas para reforzar esto y ya continuar mi trabajo. Muy bien, ya que yo he terminado de reforzar mi trabajo, simplemente voy a continuar por cada una de las perlas colocando dos mostacillas número 11. Como les dije anteriormente, pueden utilizar, en vez de dos mostacillas número 11, pueden utilizar mostacillas número 8. Le coloco estas para refuerzo, ya que el trabajo necesita una bonita terminación. Pero, como les dije, esto también ayuda a que esté fortalecido el trabajo y que no se esté deformando. Recuerden que estos trabajos que son así en el aire, tienden a deformarse. Entonces, si no tienen un hilo y una terminación que le permita refuerzo. Entonces, si van a utilizar hilo para este trabajo, tienen que utilizar el hilo Fahrenheit. O pueden utilizar un nylon, pero del que es plástico, del nylon plástico que no es engomado. Pueden utilizarlo también, pero tienen inconveniente de que tiende a no pasar por la aguja plana y también por las mostacillas. Entonces, el más recomendado es este. Miren, yo acá he llegado al final y voy a colocar mi primera lágrima. Esa parte no se la dije en los materiales, en la parte de adelante, porque esto es un adicional. Esto es, si ustedes lo desean, lo pueden dejar hasta acá. O le pueden colocar ahí en la punta o una mostacilla y continuar. Pero yo quería colocarle unas lágrimas para que se viera más estéticamente, más bonito. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy tomando dos mostacillas número 11, una lágrima, el tamaño que ustedes deseen. No le voy a dar un tamaño específico, porque voy a utilizar cualquier tamaño para este trabajo. Una mostacilla 8 y una mostacilla 11. Y voy a pasar por la 8, la lágrima, y voy a colocar nuevamente dos mostacillas número 11. Para continuar trabajando. Aquí no voy a reforzar, porque el hilo quedó doble al pasar hacia abajo y hacia arriba. Entonces, ya acá voy a colocar las dos mostacillas número 11. Y voy a continuar con mi trabajo de perla a perla colocando dos mostacillas. Hasta llegar a la parte de arriba y colocaremos otra lágrima. Miren, yo acá ya he terminado de dar toda la vuelta. Y estoy colocando mis últimas dos mostacillas. Entonces, miren, hasta acá el trabajo ya estaría terminado. Pero yo, como le dije, le voy a colocar otra lágrima que va a quedar en la parte de adentro. Entonces, yo me voy a dirigir por mis mostacillas y mis perlas hasta colocarme debajo, o sea, en el centro de donde yo puse el cabullón. Pero en la parte de adentro. Miren, yo me estoy movilizando hasta la mostacilla que me queda entre las dos perlas donde se unen las cuatro. ¿Ven? En la parte de abajo de donde yo coloque el cabullón. Pero en la mostacilla me voy a estar colocando. Ustedes lo van a ver ahora. Mirenlo acá. Yo de acá a acá. En la misma secuencia de mostacillas voy a colocar lo que es el cristal que me falta, o sea, la lágrima. Miren, yo tomo dos mostacillas nuevamente, como hicimos anteriormente. Ponemos la lágrima. Tomamos una mostacilla ocho, una once. Nos dirigimos hasta el final del hilo. Cruzamos por la mostacilla ocho, la lágrima. Y colocamos dos mostacillas once nuevamente. Reforzamos. Hacemos unos nuditos simples y cortamos. Y hasta aquí ya mi arete estaría terminado. Chicas, recuerden, tenemos el grupo de Facebook, la página de Instagram, donde me pueden seguir, me pueden dar sus sugerencias. Ahí yo publico todo lo que se va a hacer, todo lo que estamos haciendo. Veo sus trabajos. Y compartimos muchas ideas de lo que son este mundo tan hermoso de la bisutería que tanto nos gusta. También, les recuerdo que tengo dos páginas más, que es Perla de Luna, donde hago asesorio para niñas. Y Perla Vargas, que es mi página de blog. Así que las espero por allá. Espero que me sigan y me ayuden con una suscripción, un like y comentarios. Las espero por allá. Muchas gracias por compartir aquí conmigo todos los videos que les subo. Gracias por sus comentarios siempre. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Bye.